Hola y bienvenidos a Mijo Milán. Mi nombre es Betania y este es Mijo Milán. Milán tiene 7 meses y nos gusta leer y contar cuentos. Nos encanta hablar en español y hoy le contaré mi favorita ópera que podrá disfrutar toda la familia. Hansel y Gretel. Había una vez un hermano y una hermana llamados Hansel y Gretel. Ellos vivían en una cabaña en el bosque con su mamá y su papá. Un día, mientras los padres estaban afuera, Hansel y Gretel decidieron bailar y jugar en vez de hacer sus yaceres. Mientras bailaban y jugaban, rompieron accidentes. Totalmente una jarra de leche que su madre estaba guardando para la cena. Cuando llega la mamá... Los regaña, les grita y los envía al bosque a recoger fresas porque no tienen comida. Hansel y Gretel llenan su canasta de fresas. Hansel, ¿cuántas fresas agarraste? ¡Vamos a contarlas juntas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Hansel! Pero tenían tanta hambre que se comieron todas las fresas antes de volver a casa. ¡Mmm, fresas! No quieren que la mamá los regañe, así que caminan más adentro de los bosques oscuros. Escuchan un pájaro cantando y empiezan a jugar y cantar con el pájaro. ¡Gracias! guaruana muñeciéndole un poco más dific다. Viviendohaus de Dalai será el mayor y vacío profundamente. ¡Soy y vacío profundamente! Igual día que parecesまで llegando a la muerte Ain't no es多少. Te voy a encontrar la muerte de estas maras aperte. Y como les puse... En poco tiempo, se pierde encima. en el bosque y se pone muy oscuro. Hansel y Gretel tienen mucho miedo porque están solos y es entonces cuando aparece el Sandman y les canta una canción de cuna para que se duerman ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! Por la mañana, Hansel y Gretel son despertados por la Dew Fairy, que les canta su canción de la mañana. ¡Gracias! 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 Mientras los niños intentan encontrar el camino a casa, descubren una casa Mágica hecha completamente de dulces, dulces y pan jengibre. De repente escuchan una voz adentro de la casa. ¡Era la bruja! La bruja captura a Hansel y lo encierra en una jaula y lanza un hechizo sobre Gretel. Pero Hansel y Gretel tienen un plan. Usar la varita mágica de la bruja para liberar a Hansel de su jaula y engañar a la bruja para que entre al horno ella misma. Hansel y Gretel son liberados. Y mientras corren de la casa se dan cuenta de que todos los niños de pan jengibre alguna vez fueron niños reales como ellos. Gretel usa la varita mágica de la bruja y salva a todos los niños de jengibre. Ahora que todos son libres celebran y cantan una alegre canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gustó la historia, mijo? Espero que les haya gustado aprender sobre Hansel y Gretel. Nos vemos el próximo mes para otro episodio de Mijo Milán con Ópera Memphis. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!